Piña, ¿para qué sirve? Cuando lo sepas, la desearás para hoy. Así como lo oyes, muchos ya han probado esta deliciosa fruta, pero muy pocos o casi nadie conoce todo lo que puede hacer en tu cuerpo, una transformación milagrosa en tu organismo. ¿Quieres conocer esos beneficios? Si es así, no te muevas de tu lugar, porque la información que te traigo es impactante, confidencial. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal y dale like a nuestro video. Para saber qué te ha agradado nuestro trabajo, asimismo coméntanos si eres nuevo en el canal o si ya formas parte de nuestra comunidad online y de dónde nos estás viendo. A ambos les regalaré un gran saludo y por supuesto una gran bienvenida. Conozca a detalle los beneficios que trae el consumo de la deliciosa y refrescante piña. He escuchado que también conocen a esta fruta con el nombre de anana, pero coméntame, ¿cómo la conocen en tu país? Por ejemplo, en mi país Perú la conocemos como piña. Esta fruta refrescante tiene una serie de propiedades que son realmente preciosas para el organismo. Está llena de minerales, vitaminas, antioxidantes, así como fibras solubles e insolubles. Y la bromelina, una enzima con acción proteolítica. Realmente, esta fruta es una creación maravillosa. Fortalece el sistema inmunológico. Esto se debe a su alto contenido en vitamina C y antioxidante, que promueve una elevación en cuanto a las defensas del sistema inmune. Ella se asocia a una reducción considerable en el riesgo de padecer enfermedades degenerativas. Embellece la piel. La vitamina C que aporta la piña contribuye a la producción de colágeno, la cual ayuda a mantener una piel en buen estado de salud. La llena de nutrientes, de tal modo que padecer de acné o de alguna afección dermatológica, es una posibilidad casi lejana. Promueve una buena digestión. Al ser una fruta rica en agua y fibra, favorece el proceso digestivo y con ello a su vez mejora el tránsito intestinal. Consumir la piña ayudará también a la estimulación correcta de los movimientos peristálticos, de modo que ayudará a la liberación de jugos gástricos, los cuales disolverán mejor los alimentos. Evita la retención de líquidos, debido a su efecto diurético, lo cual contribuye enormemente a la eliminación de líquidos retenidos. Fortalece el sistema óseo y muscular. Esto se debe al gran aporte de magnesio y potasio que posee la piña. Estos minerales son esenciales para gozarte una buena salud ósea y muscular. Así que si deseas tener huesos fuertes, articulaciones poderosas y unos músculos llenos de vida, consume piña. Por si ello fuera poco, ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Nos mantiene hidratados y nos ayuda a regular la presión arterial, lo que se traduce en una mejora de la circulación sanguínea, por el efecto vasodilatador que la piña produce gracias al potasio. En fin, la piña es una fruta maravillosa, llena de vida. Te animo a compartir esta información importante con tus amigos y familiares. Te lo agradecerán mucho. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita feliz en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora te recomendaré otros dos maravillosos videos que esto indudablemente segura te será de gran provecho. Recuerda que puedes suscribirte ya al canal para que recibas cada día un nuevo video, ya que diariamente subimos nuevo contenido en consejos, saludos, belleza y mucho más. Dios te siga multiplicando de bendiciones. Espero verte en un próximo video. Bye, bye.